Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un unboxing, el unboxing probablemente uno de los más especiales que voy a hacer aquí en el canal Es bestial, es bestial porque es, como veis en el título, es mi primera figura, vamos a decir, coleccionable de estos gordos, ¿vale? de estos potentes Estos son una verdadera pasada porque son figuras súper trabajadas, pero trabajadas hasta extremos que no os imagináis La calidad es increíble y la verdad que es la primera vez que veo, veo no, tengo uno de Sideshow, de Sideshow, para que os pongáis en contexto Es la empresa más grande, más importante de esto, del mundo del coleccionable, ¿no? de estatuas coleccionables Y bueno, la verdad que esta estatua estaba, llevaba tiempo de segunda mano ahí para vender, he comprado de segunda mano para el que piense que me he gastado 800 euros yo aquí comprando esto, no Estaba de segunda mano, y de segunda mano hace un año o lo que sea, no me acuerdo exactamente cuándo fue, estaba 390, estaba ahí de segunda mano O 400 o algo así estaba, no me acuerdo exactamente Evidentemente me picó mucho las ganas, ¿no? de decir, ostras, lo tengo ahí, ahí lo veía Además es de mis superiores favoritos, ¿no? Y la cosa es que, bueno, no me podía permitir, evidentemente Y con el tiempo, pues sé que España no es un mercado donde se compren estas cosas Tampoco se valoran como se valoran en otros mercados, por ejemplo, el estadounidense, ¿vale? Y bueno, pasó el tiempo, iba bajando, iba bajando, iba bajando Y bueno, al final, pues ha bajado hasta la cifra de 125 Ya sé que para muchos es mucho, y es mucho, o sea, es dinero, ¿sabes? Pero, pero joder, es que estos valen una verdadera pasada Y tener mi primera figura coleccionable de esta manera aquí en casa es increíble Es que, de hecho, es como motivante, ¿no? Porque realmente te levantas, pues es tu trabajo, realmente esto es tu trabajo, ¿sabes? Es lo que haces tú, y ver un trabajo tan potente aquí al lado, pues te motiva, ¿no? Te empiezas el día con ganas, ¿no? De hacer eso, ¿no? Y la verdad que, bueno, ahora os pondré unos cachos de vídeos de lo que es el unboxing Porque lo he tenido que hacer con mi móvil Porque, bueno, no me cabe aquí, encima pesa un montón El personaje pesa un poco menos, vamos a sacar el personaje Pesa un poquito menos, pero, mirad, está guapísimo, ¿sabes? De Superman Evidentemente es todo tela Por debajo está impreso O sea, el modelo está impreso ¡Qué abdominales! Y luego La tela está puesta por encima O sea, fijaros que es tela, ¿vale? Entonces, absolutamente impresionante Fijaros, la anatomía me mola un montón de este tío Me gusta mucho el cuerpo que tiene este El Henry Cavill ¿Vale? Está muy guapo De proporciones me encanta para Superman ¿Sabes? Y bueno, la base es una auténtica maravilla O sea, la base la veréis en el vídeo ahí en el móvil Ahí estamos La veréis en el móvil Y es una auténtica maravilla La base pesa Pero pesa la de Dios Y las rocas están hechas con un material que no sé qué material es Pero es alucinante Pero alucinante O sea, os lo aseguro que es alucinante Entonces, bueno Súper contento de tener mi primer Premium Format De Sideshow Que son estos grandes De hecho, o sea Es muy, muy grande A ver Son unas Tres palmas enteras O sea, todo esto Pues unas tres veces o así O tres veces y pico La verdad que contentísimo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Con Con los cachitos que os he puesto del móvil y tal Que además graba mejor resolución y tal Así que A ver si Porque, bueno Es que no puedo decir nada Por un tema que ya me sé Pero Los unboxings Dentro de poco Seguramente Cogerán más Serán mejores O sea Y además No sé si habéis visto Que he cambiado un poco el enfoque de la cámara Porque he levantado la pantalla Era una cosa que quería hacer hace mucho Y de hecho hablaré de esto Y es que La pantalla antes estaba como mirando hacia abajo ¿No? Entonces Para espalda Estás todo el rato mirando con el cuello hacia abajo Y eso es súper jodido ¿Vale? Y pasarte 10-12 horas cada día Trabajando aquí con el cuello hacia abajo Es muy jodido Así por lo menos Te obliga a que la espalda esté recta Y mirar hacia arriba ¿No? Entonces Es muchísimo mejor esta postura Para la espalda Muy muy importante ¿Vale? Entonces ya hablaré de esto en otro vídeo Cosas posturales para trabajar en Pues bueno Si trabajáis en casa y tal Porque es súper súper importante Así que nada Espero que os haya gustado Tengo aquí otro unboxing preparado para otro día Que esto sí que me lo pilló Bueno De hecho esto también me pillé de sorpresa Porque Estaba entre pillar No pillar Pillar No pillar Joder Pero es que Un premium format de Shyshow Tío No se deja escapar Todos los días Así que nada Espero que os haya gustado Un like Un favorito Os agradecería muchísimo Compartidlo también Aunque favoritos ya no hay Pero yo no sé por qué he dicho Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós Antes de terminar Quería comentar Una cosilla ¿Vale? Acerca la figura Y es que Si te estáis pensando en comprar O lo que sea Para avisaros más que nada Que el tipo de material De esta figura ¿Vale? En concreto No de la base La base es cojonuda ¿Vale? Pero el tipo de material De esta figura Es por eso que el premium format De este Superman Es más barato de normal Creo que el nuevo cuesta 400 Y algo No sé Algo así me parece Yo creo que era Y normalmente los premium format Bueno Pueden llegar de 600 700 800 Incluso más Entonces claro El aumento de precio Y la disminución de este precio Es porque El material del que está hecho ¿Vale? Es una especie de PVC Si no me equivoco Que es una calidad menor En lo que suele usar Sideshow ¿Vale? Entonces Avisaos de que La calidad de esta figura En cuanto a material ¿Vale? Esta figura No es tan buena Como puede ser Otras de Sideshow ¿Vale? Sin más Más que todo Para avisaros Aunque El likeness Bueno el likeness El parecido también Podría ser un poquito mejor Pero como figura ¿Sabes? Como figura Me gusta un montonazo ¿Vale? Y evidentemente Por un precio así Pues bueno Es un figurón Para un precio así ¿Vale? Entonces como para iniciarme Está guay Porque yo no Evidentemente Ni yo ni Ni nadie Bueno nadie Nadie Normal en el sentido De que gana Un dinero normal No se puede gastar 800 euros en una figura Así que Evidentemente Gastarse 100 pavitos En una figura de estas Pues está muy guapo Entonces Pues nada Sin más Avisaos Por si os vais a gastar Los 400 y pico Para que sepáis Que el material De este De esta figura No es el material Que Que utilizan Otras figuras De Premium Format De Seisho ¿Vale? Pero también ahí Está el aumento De precio De los 400 Que cuesta este O lo que sea A los 800 700 900 600 O bueno Esos precios Que manejan Seisho ¿Vale? En este tipo De tamaños De figuras 1.4 ¿Vale? Entonces pues nada Sin más Era avisados de eso Por si acaso Porque claro Yo estoy muy emocionado Con la figura Pero también hay que Decir un poco Lo que es la realidad ¿Vale? Entonces Nada Que la figura Está muy muy guapa La base Me encanta Es que la base Estoy flipando Pero Que si la vais a comprar Tened en cuenta Que el material No es de esa No es resina Como tal Sino PVC ¿Vale? Entonces Sin más Para que sepáis ¿Vale? Así que nada Un saludito Y adiós ¿Vale? ¿Vale?